Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la Televisión Pública de Ecija. Comenzamos con la información en esta jornada de martes, día 13 de junio. Lo hacemos como siempre repasando los titulares. Reunión de trabajo en el día de hoy en la Alcaldía del Ayuntamiento de Ecija. Sobre la mesa todo lo relacionado con el traspaso de poderes de cara al próximo mandato 2023-2027. Se han reunido el alcalde en funciones, David Javier García Hostos y Silvia Heredia, futura alcaldesa de la ciudad. La prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad ha comenzado también hoy en Ecija. Se han desarrollado en el IES Vélez de Guevara. 315 alumnos y alumnas de Ecija se han presentado estas pruebas. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Valle presenta este próximo fin de semana su cartel oficial. Además, también presentará la revista que sustituye al boletín tradicional y ofrecerá un concierto de marchas a cargo de Amuesi. Y en la información deportiva, el tirador exijano Francisco Piña Duarte se ha proclamado subcampeón andaluz de recorridos de caza en el Campeonato de Andalucía de esta modalidad celebrado este fin de semana en Antequera. Reunión este mediodía en la alcaldía entre el alcalde en funciones David Javier García Hostos y Silvia Heredia, que se convertirá el próximo sábado en el transcurso del Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal, en alcaldesa de Ecija, un encuentro al que asistía también Carlos Honetti, concejal del PP. Sobre la mesa, todo lo relacionado con el traspaso de poderes de cara al próximo mandato 2023-2027. Normalidad democrática en el traspaso de poderes antes del Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal. Así lo han señalado esta mañana tras la reunión tanto la candidata a la alcaldía, Silvia Heredia, como el alcalde en funciones, David Javier García Hostos. La primera en atender a los medios tras el encuentro, al que asistía también el concejal popular Carlos Honetti, número dos de la lista electoral del PP, ha sido Silvia Heredia, que se convertirá en alcaldesa de Ecija el próximo sábado. Heredia ha agradecido al alcalde en funciones su disponibilidad, así como al resto de delegados del Gobierno local, para llevar a cabo el traspaso de poderes. Yo especialmente le quería dirigir unas palabras a David, sobre todo durante estos años. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, desde la oposición, que hemos servido a Ecija, sobre todo desde una postura constructiva, y siempre aportando lo mejor de nuestro partido, lo mejor de nuestro conocimiento y experiencia. Pero desde luego siempre le hemos tenido la máxima lealtad como institución, porque desde luego eso es lo que es un alcalde. Un alcalde cuando se sienta en un sillón no representa a su partido, sino que representa a todos los ecijanos, a todas las ecijanas, independientemente de los votos que tenga, que obtenga. Y desde luego así lo hemos visto nosotros a lo largo de estos años. Por eso mi máximo reconocimiento en el día de hoy por esa transición. La verdad es que nos va a hacer muy fácil, desde luego, el hacernos cargo de nuestras responsabilidades, y sobre todo a nuestros compañeros también. Porque no solamente se me hacía en este caso el encargo de recibir los asuntos más prioritarios, sino también el traslado que se le ha hecho a todos los delegados, a todos los futuros delegados de este ayuntamiento, a todos nuestros compañeros del Partido Popular, que se enfrentarán a las distintas delegaciones que ya tenemos prácticamente en su gran mayoría repartidas. Y que también tengo que agradecerle a todos los delegados salientes también ese traspaso, ese puesto en conocimiento de los asuntos más prioritarios, y además esa elaboración de los distintos informes que se han hecho, para que sepamos a lo que, bueno, o sobre todo nos vamos a enfrentar las próximas semanas. Desde luego desde la ilusión y desde la esperanza, que es lo que nos mueve al Partido Popular, el hacernos cargo de nuestro ayuntamiento, de nuestra alcaldía. Desde el orgullo también y el agradecimiento a todas esas personas que nos han apoyado con sus votos. Gracias, no tengo más que decir gracias a todas esas personas. Y sobre todo trasladarle nuevamente a todos los ecijanos que vamos a gobernar para todos. Que no nos van a mover las siglas de nuestro partido, que lo que realmente nos va a mover y nos va a hacer que no dejemos la piel en estos próximos cuatro años es el interés en el área de la ciudadanía y que sea una mejor ciudad cuando nosotros terminemos nuestro mandato. Entre los asuntos tratados en el transcurso de la reunión, figuran proyectos importantes para la ciudad relacionados, por ejemplo, con economía o urbanismo. Sobre todo asuntos de economía, asuntos de urbanismo, asuntos de calado de una importancia considerable que desde luego vamos a atender con la mayor de las prioridades y sobre todo de la delicadeza que cada uno va a requerir. Pero desde luego asuntos en tramitación que lo que necesitan es que se les dé curso y que sigamos adelante por el bien de nuestra ciudad. Los asuntos más prioritarios ahora mismo que nos traslada encima de la mesa son cumplimiento de sentencias que están ahora mismo en marcha, asuntos también relacionados con los programas que se han conseguido como el programa de sostenibilidad, el plan de sostenibilidad turística, que ahora mismo requiere una máxima diligencia para que no, sobre todo se tramite esa subvención de la mejor y de la manera. Y asuntos también, pues entre otras cosas deportivos como el césped artificial del polideportivo del Valle. Y bueno, pues ya digo, son tantos asuntos que ahora mismo podría resumírtelo en quizás esto lo más importante. A continuación el alcalde en funciones, David Javier García Ostos, hacía igualmente un balance de la reunión y la calificaba de fructífera. García Ostos ha indicado que el traspaso de poderes se lleva a cabo con absoluta normalidad. Ha sido una reunión creo que fructífera, creo que como así le manifieste el día siguiente de las elecciones a la señora Heredia, en la que le manifieste mi enhorabuena por la victoria electoral y con total disposición a que el traspaso de poderes, en este caso por la transición con normalidad absoluta democrática se produjera en el ayuntamiento de Cija, así iba a ser y así está ocurriendo. En estos días ya se lo comuniqué a todos los delegados y delegadas del gobierno actual, en las que sabíamos que se iban a poner en contacto los futuros delegados y delegadas, por indicación de la señora Heredia, que van a llevar determinadas áreas, han tenido ya reuniones de las cuestiones que tienen que ver con esas áreas y se han ido desarrollando con cierta normalidad. Y después es cierto que había cuestiones que son más proyectos de ciudad en los que tengo que agradecer que la señora Heredia también se haya mostrado abierta y a saber cuál era mi opinión sobre algunos proyectos y por dónde estaban yendo y por dónde deberían ir yendo, porque como digo, son proyectos no de partido, sino de ciudad, que creo que es importante. Y lo que hay que trasladar a la ciudadanía es que hay normalidad democrática, que la democracia es la alternancia en el poder, que aquí no venimos para siempre, unas veces no están por decisión propia, otras veces porque la población decide que no quieren que estén, pero en este caso tenemos que intentar que haya así esa normalidad de la alternancia en el gobierno, que creo que es muy sana para la democracia y para las instituciones. Y eso creo que fue un ejemplo de transición, la anterior, y yo le agradecí en aquel momento a Ricardo, del Partido Popular, esa transición fue muy normal, muy, pues eso, como tienen que ser estas transiciones, y creo que era mi obligación como alcalde hacer esta transición con esa normalidad y absoluta lealtad también institucional a la institución que representamos, y creo que así va a ser y es como debe ser. Y ya pues aprovechado, y lo digo públicamente, que para desearle suerte a la señora Heredia, porque la suerte de la señora Heredia será la suerte de los ciudadanos y ciudadanas de ECIA y la suerte de nuestra ciudad, y yo creo que eso está por encima de todo. La prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la PBAU, ha comenzado hoy en ECIGS, se prolongará hasta el próximo día 15 de junio en el IES Vélez de Guevara. En esta primera jornada se ha desarrollado parte de la prueba de acceso que es obligatoria para todos los estudiantes procedentes de bachillerato y que versa sobre las materias generales del bloque de asignaturas troncales. De ECINHA se han presentado a esta prueba 315 alumnos. En ECINHA la sede oficial de las pruebas de la PBAU es el IES Vélez de Guevara, un centro que ha presentado a esta prueba un total de 59 alumnos. Asimismo, el IES San Furgencio comparece con 98 alumnos, el IES Nicolás Copérnico con 69 y SAFA con 89. En total, 315 alumnos de ECINHA y Comarca. Los exámenes de la Antigua Selectividad, cuyo epígrafe actual es prueba de evaluación de bachillerato para acceso a la universidad, se llevarán a cabo en Andalucía durante los días 13, 14 y 15 de junio en convocatoria ordinaria, tal y como lo aprobó la Comisión Coordinadora Interuniversitaria. Además, en dicha comisión también se decidió celebrar la prueba extraordinaria los días 11, 12 y 13 de julio. A nivel general, un total de 49.885 estudiantes andaluces procedentes de bachillerato y formación profesional de grado superior se examinarán desde el 13 y hasta el día 15 de junio de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores, 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de como mínimo 30 minutos. Los resultados de la PBAU se publicarán a las 8 de la mañana del día 22 de junio en los portales webs de cada universidad. Ese mismo día, a partir de las 12, se abre el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas. La convocatoria extraordinaria de selectividad tendrá lugar el 11, 12 y 13 de julio de 2023. La Asociación de Pacientes Cardíacos, en colaboración con el Centro de Salud Virgen del Valle, han llevado a cabo una serie de talleres sobre hábitos saludables. El objetivo era que los socios y socias conocieran de primera mano cómo alimentarse de manera saludable, cómo llevar a cabo ejercicio físico y cómo evitar hábitos tóxicos para el cuerpo. Cinco sesiones que han impartido médicos internos residentes que han dejado muy buen sabor de boca y que se cerraban en el día de ayer. Pues este taller lo estamos organizando entre tres compañeras que somos médicos internos residentes aquí en el área de Cija y la otra compañera está en el Saucejo. Y bueno, es una intervención comunitaria. La duración son cinco sesiones y hablamos sobre hábitos de vida saludables que acogen alimentación, ejercicio físico, alcohol, tabaquismo y para un poco estamos colaborando con las asociaciones de cardiópatas y de diabéticos que es algo muy novedoso y no se había hecho en intervención comunitaria hasta ahora. Han sido un total de cinco talleres con diversas temáticas, uno incluso llevado a cabo en el Centro de Deporte de Areafit. Se han hecho cinco talleres, en los que lo que se han hecho ha sido en un primer taller y en el taller final se han hecho una serie de medidas para hacer una comparativa con niveles de salud, uno con lo que produce la intervención comunitaria en estos pacientes a nivel de peso, a nivel de una serie de valores analíticos que nosotros medimos y el desarrollo de sus propias enfermedades. Y lo que se ha hecho ha sido dividir, como ha comentado mi compañera Laura, pues en talleres de alimentación saludable, de ejercicio, lo que una de ellas se llevó a cabo con el gimnasio de aquí de Cija, una colaboración en la que se hizo un taller de ejercicio físico que lo pasamos muy bien. Luego se ha hecho una intervención de tabaco y alcohol, enfocada concretamente a lo que produce en la salud ese tipo de prácticas y de hábitos tóxicos. Y bueno, el de hoy es el último taller en el que volvemos a tomar medidas, a consensuar un poco con ellos qué tal ha ido y a ver cómo ha sido la evolución, que esperemos que haya sido muy buena. Una iniciativa de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Cija que pretende seguir llevando a cabo este tipo de iniciativas para fomentar la vida saludable. A nosotros nos ha gustado mucho, estamos muy contentos. Y hombre, porque siempre se aprenden cosas que no sabíamos. Aunque tenga una ligera idea de lo que debemos de hombre, pero siempre se aprenden muchas cosas. Y Natalia que le ha explicado divinamente todo, el día del ejercicio físico estupendamente hacía en el gimnasio, muy bien, lo pasamos muy bien. Y que es una de las cosas que teníamos previsto hablar con el Ayuntamiento, porque como nosotros tenemos la sede allí en el Polideportivo de la Arcarrachela, se ha hecho calor, pues queríamos a ver si el Ayuntamiento nos cedía allí un local, siquiera dos o tres veces en semana, y a ver si encontrábamos un monitor para que nos dieran siquiera un poquito de dos o tres veces en semana el ejercicio ese. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Valle presenta este próximo fin de semana su cartel oficial y también ofrecerá un concierto de marchas a cargo de Amuesi. Como novedad, presentará una revista que sustituye al boletín tradicional y que tiene como objetivo ofrecer una visión distinta de conceptos históricos, patrimoniales o artísticos relacionados con la patrona de Écija. La presentación se realizará el domingo 18 de junio a las 12 y media en el Palacio de Los Palmas. La Hermandad de Nuestra Señora del Valle presentará este domingo 18 de junio el cartel oficial de las fiestas patronales de Écija, un cartel dedicado a la Virgen del Valle, patrona de la ciudad sacado de la inspiración del pintor écijano José Miguel Sánchez Prieto. Un cartel que ofrecerá muchas novedades para esta edición y que será descubierto a la ciudadanía en general el próximo fin de semana. Tras la exposición del cartel se llevará a cabo la presentación de la revista Valle 2023, una publicación que se aleja del tradicional boletín informativo anual de la Hermandad. Con este nuevo formato se pretende dar más importancia a la parte gráfica de la misma, la cual adquiere un especial protagonismo en cada uno de los artículos. Los temas abordados abarcan una amplia horquilla que va desde el arte al patrimonio, pasando por la historia, la religiosidad popular o se profundiza en las vivencias del fiel devoto de la Virgen del Valle. En sus páginas finales se hace un pequeño resumen sobre la vida de la hermandad en estos últimos meses. De manera paralela, se ha organizado un concierto de marchas profesionales que estará a cargo de la banda de música Muesci, dirigida por David Ruiz Carmona. El acto tendrá lugar el domingo 18 de junio en el Palacio de Los Palmas, a las doce y media. De esta forma, se van avanzando preparativos para una fecha fija en el calendario, el 8 de septiembre, en torno a la que se organiza una programación lúdica y religiosa para rendir honores a la patrona de la ciudad. Vamos ya con la información deportiva. El tirador exijano Francisco Piña Duarte se ha proclamado subcampeón andaluz de recorridos en caza en el Campeonato de Andalucía de esta modalidad celebrado el pasado fin de semana en Antequera. Piña Duarte derribó 90 platos de los 100 que se tiraban en la gran final. Por los 92, únicamente dos más que logró el sevillano José Manuel Rodríguez, nuevo campeón de Andalucía. Segunda plaza para Francisco Piña Duarte en la trigésima edición del Campeonato Andaluz de recorridos de caza, disputado el pasado domingo en el campo de tiro de la Yedra, en Antequera. Una final en la que participaron 79 tiradores y en la que se proclamó ganador el sevillano José Manuel Rodríguez con Paco Piña II, como decimos, subcampeón, y tercero en el podio, Abel Maillo Legaza. Así valoraba Francisco Piña este subcampeonato. La verdad es que la primera plaza está muy reñida, hay muy pocas diferencias. Yo alcancé 90 platos en la final, el que ha ganado 92, solo 92 platos, eso es una diferencia mínima. En 2021 fue mi último campeonato de recorrido de Andalucía, conseguido. En 2022 tiré un poquito peor, me quedé, creo que fue cuarto el año pasado, y este año, pues bueno, iba clasificado en primera posición junto al que ha ganado y otro compañero más. Íbamos tres empatados de las pruebas puntuables previas y bueno, al final me he podido quedar segundo. Paco Piña, que ha sido dos veces campeón andaluz de esta modalidad, recorridos de caza, prepara ya su próxima gran cita, el Campeonato de España, que se va a disputar en la localidad soriana de Castillejo de Robledo del 23 al 25 de este mes. El exijano, satisfecho por tanto con la segunda plaza lograda en Antequera, aspira a estar muy arriba en el Campeonato de España y además, en lo colectivo, aportará seguro su buen hacer para que Andalucía pueda alzarse con el título por equipos. Está muy bien, pues ni ve que hay Andalucía, la comunidad andaluza tiene los mejores, de los mejores tiradores de España, entonces está muy bien. No podemos decir, me hubiera gustado ganar, como ha pasado en otras ocasiones, no ha podido ser, pero vamos, no podemos decir que estemos descontentos. Estoy contento de cara al Campeonato de España, nos vamos ahora a final de mes, a tierras de Soria y a ver si podemos hacer algo en el Campeonato de España. También represento al equipo de Andalucía, los cuatro primeros de la General Andaluza, conformamos el equipo de Andalucía y, bueno, intentar dejar el pabellón harto. Vamos ya con las temperaturas que hemos alcanzado en el día de hoy. Máxima 30, mínima 18. Mañana tendremos máxima 33, mínima 18. Nos quedamos ya con el cierre en el informativo del día de hoy. Nos vamos a quedar con imágenes de una exposición que pueden visitar en las salas temporales del Museo Histórico Municipal hasta el próximo día 21 de junio y que organiza la Asociación Cultural de Mujeres Zula Ija. El título de esta exposición, Entre Mujeres. Con esas imágenes les dejamos, les emplazamos a un nuevo informativo mañana a la misma hora, a las 8 de la tarde. Saludos, muy buenas noches, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!